Arroguenos y arroguenas, sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les estoy trayendo un tutorial que me habían pedido hace ya bastante tiempo y de hecho ha pasado bastante desde que ya está disponible el online de Monster Hunter 3, como ya estarán viendo en el título. Primero que nada, en la descripción les estaré dejando varios enlaces, de hecho no voy a poner mi típico spam de todos los videos, sino que lo voy a reemplazar completamente por los links necesarios para este video. El primer enlace que les estaré dejando es de Proyecto Loglack, el servidor que estaba llevando a cabo lo de revivir el online de Monster Hunter 3. Si han estado atentos a este proyecto y lo han estado siguiendo muy de cerca ya sabrán que no es de hace poco que este servidor ha vuelto a la vida. Yo traigo el tutorial ahora porque me atrasé y he estado entreteniéndome jugando Monster Hunter 3, pasándome primero el modo historia offline, que es requisito para poder jugar online, ya que este juego es bastante más similar a Monster Hunter 1 y Monster Hunter G en cuanto a su sistema de online. Bueno, lo primero que haremos una vez entremos a este servidor de Discord, que si no tienen Discord deberían crearse uno, es bastante recomendable y sirve para jugar no solo este sino que otros Monster Hunter como los de PSP, que ya tengo un video también hablando del mismo tema. Bueno, una vez entramos, muy importante, tienen que aceptar las reglas. Y aquí salen las reglas, tienen que aceptar las reglas. Esto les debería salir a ustedes, aquí. Estas son las reglas, las tienen que leer. Bueno, están en inglés obviamente. Bueno, aceptamos las reglas y después podremos ver el resto del servidor. Yo lo tengo simplificado completamente para que vean los únicos canales que nos importan. Si a ustedes no les sale la opción, aquí arribita en casi todos los servidores de Discord, tienen esta función de explorar canales. Aquí podemos buscar, por ejemplo, los canales que necesitemos, como es el caso siguiente, que vamos a buscar Open Beta Instructions, que es este canal, le damos en Ver, y nos muestra el canal de la Open Beta. Si lo queamos, como sale ahí, nos va a aparecer en la columna izquierda, y aquí podremos acceder más rápidamente. Ya, lo dicho, aquí nos muestra dos opciones para poder jugar online Monster Hunter 3. Podemos jugar Monster Hunter 3 desde una Wii craqueada, entre comillas, con, bueno, usuarios de Wii que tengan el disco original de 3. Y es para los usuarios de Wii que no tienen el disco y van a usar en su defecto la room virtual, por así decirlo. Al igual que los usuarios de Dolphin, que esto viene haciendo para usuarios de teléfono y PC. La ISO no la va a proporcionar al servidor como tal, sino que tendremos que conseguirla nosotros. Guiño, guiño, codo, codo, pueden conseguir las rooms de todos los Monster Hunter en mi servidor de Discord. Y aquí está la de Tree. Ya, nuestro segundo paso es instalar el emulador desde su sitio web oficial. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a descargar de nuevo. Ustedes le dan click aquí a este enlace, lo que los llevará a el sitio web de Dolphin. Acá les saldrá descargar Dolphin, ustedes le dan que sí, se descarga la última versión siempre. No es necesario ninguna versión en particular. Aquí menciona una versión de Dolphin, pero esto es por si ya tenías el emulador de antes y no lo habías actualizado simplemente. Ya, el tercer paso es añadir nuestra ISO ripeado, nuestro disco original ripeado convertido en una ISO, a la librería de Dolphin. Cosa que yo ya tengo hecha, como verán, ahí está mi room del Tree y la room de Dolphin Princess, que también es una room vieja que tenía por ahí. Cuando ustedes sabrán del emulador por primera vez en PC, les va a salir aquí como no hay ningún juego, añadir un directorio. Ustedes le dan click y se añade un directorio. Les recomiendo crear una carpeta dentro del mismo emulador para añadir sus juegos, añadir sus rooms. De momento no haremos nada más con el emulador. Tenemos el juego instalado, lo habremos probado, lo habremos testeado y ya. Ahora tendremos que descargar el parche para el online de este servidor. Lo descargamos, vamos a continuar descarga en este caso, se descarga automáticamente. Abrimos en carpeta, abro esto y acá nos sale Re-Evolution. Ahora nos venimos al emulador, le damos click derecho a nuestra room de Monster Hunter 3 y tenemos que seleccionar la opción que pone comenzar con parches de Re-Evolution. Y esto haría que nos abra esta siguiente ventana. Esta ventana va a estar en blanco, es normal. Y tenemos que seleccionar aquí el de abrir XML de Re-Evolution. Nosotros damos click aquí. Aquí nos va a llevar a una carpeta que está vacía. Esto está en appdata-roaming. Ustedes, si quieren, desde aquí la carpeta Re-Evolution que descomprimimos, nos vamos aquí al... Seleccionamos todo esto y lo pasan para acá. O los copiamos, mejor dicho, yo los voy a copiar aquí. En caso de que pase cualquier cosa. Y seleccionamos el archivo .xml. Este que dice mh3sp.xml. Le damos click, le ponemos aquí abrir. Y nos va a abrir ahora estas nuevas opciones. Aquí no hay que moverles nada. Lo dejan así en ablet nomás. Está en inglés el enablet. Y arriba pone desactivado. Pero en ablet, que es activado básicamente. Y lo ponen, lo tienen que guardar como un preajuste. Aquí en mi caso lo voy a guardar en la carpeta de rooms. Que tengo en mi... En mi directorio nativo. Y tenemos ahora que ponerle un nombre. Aquí nosotros le podemos poner... Ya se yo. Mh3 online. Y le ponemos guardar. Y listo. Como verán, se habrá duplicado nuestra room, por así decirlo. Pero podemos acceder a la misma partida desde las dos opciones. Y ya con esto, podremos jugar online. No sé si podré hacer una prueba. Tengo que buscar el mando. Vale. Ahí lo he abierto con el parche de R.Evolution. Vamos a iniciar el juego. Le damos a continuar. Vale. Y ahí, seleccionamos nuestro personaje. Y seleccionamos la opción de ciudad. Y aquí básicamente nos da el mensaje de bienvenido. Al online. No está tratando de conectar con el servidor. Hice el chat con micro activado. Ah, mira. El chat con micro activado. Ahora puedes hablar con otros jugadores. Si quieres modificar el volumen de las fases de los demás jugadores. Le ajustes de sonido. En vez de modificar el volumen del televisor. Y aquí seleccionamos, bueno. Cualquier ranura de partida. Y aquí podemos ver las salas que hay disponibles. Por ejemplo, está la sala abierta para cualquier rango. La sala para novatos. Para jugadores hasta rango 30. Aquí los rangos funcionan muy distinto al Monster Hunter Portable 3 y al Monster Hunter Freedom. Así que, atentos con eso. Y luego tenemos el rango de experto. Que es que pueden entrar solo cazadores. De rango 31 hacia arriba. O sea, sin límite. De 31 hacia arriba ya es rango alto, por así decirlo. Esta es la sala para rango bajo. Y esta es la sala para rango alto. Y esta es la sala de reclutamiento para buscar gente con la que jugar y demás cosas. Bueno, todo el mundo se mete aquí en la sala open. Yo me voy a meter aquí. Como ven, el servidor es bastante pequeño. Así que hay muy pocas salas. Pero, en realidad, eso es mejor. Porque así se encuentran más rápido jugadores. Ahí yo, como ven, le di a la primera ciudad que estaba abierta. Y ahora, en la ciudad de Loklak. Estamos en la ciudad. Y ahora podemos acceder a las salas de reunión. Que, ojo, las salas de reunión también son privadas de hasta 4 jugadores. O sea, ahora lo verán. ¿Ven? Hay varias salas. Hay varias salas de hasta 4 jugadores. Por ejemplo, aquí hay una sala de una persona. Acá hay otra de una persona también que está solo. Bueno, es que me da mucha risa esto porque en esta ciudad, al menos, se supone que hay 11 personas. Aquí hay 4. Esta sala está llena. Metámonos a esta sala. Espera, hay que actualizar. Hay que esperar un rato, hay que se actualizar. Ahí está. Rc30, ojito. Bueno, en mi caso me está pidiendo permisos de firewall. Si a usted les pide permisos de firewall, permitan tanto redes privadas como públicas. Y le dan ahí a permitir acceso. Y ya. Listo. Si se conectan a otra red en un futuro, lo mismo. Esto es para PC. Ojito, para evitar problemas de conexión a la hora de unirse a misiones de otros jugadores. Que suele pasar mucho también en Portable 3 y en Freedom United. Mira, Hermia, Eremías, puso misión. ¡Eremías! ¿Será una referencia a 4U? ¿Será un verdadero fan de la saga? Increíble. Aquí quiero ver si puedo conectarme a su misión. No, es a su misión. ¿Quién es este dude? ¿Anda con armadura de barras? Es de rango alto porque la tiene con un colorcito. ¿Puedo hacer gestos? Ahí está. Son dos pantallas de gestos increíbles. Eso sería el tutorial, gente. Así podrán jugar online con gente. Así que, de momento, yo me voy a quedar aquí jugando un rato. Este men me va a ayudar, así que voy a aprovechar. Un Ludros para adentro. Dicho esto, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico. Y no soy Dross, pero les deseo muy buenas noches. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.